Ay, con escasa dignidad y ausente vergüenza volvió a tocar mi puerta y me dijo, me dijo Lucho para ser tu rey, comprarte una casa al sur, vendo mi cora entero y puro chamuyo de príncipe azul Le dije, ay, ya no vuelvo a tu veneno, no quiero volver a preguntar Si Candela o Carolina en tu cama anoche estuvieron, uy Se te olvidó que me callaba con, ahora llama porque quiere Dola Blue Buena cuñada era tu hermana pero, uy, 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 uy A veces pienso que estás mucho más boludo, con tanto labia pero poquita actitud Con tanto ego y con tan poquita luz, uy, uy, uy Dime lo que quieras pero yo no volveré, ya no sirve que me cante la canción de Luis Miguel Dime lo que quieras pero yo no volveré, aunque tenga mucha hambre por aquí no va a comer Y sabe, me di cuenta que tú no vales, porque buena y mucho lo male Lo que vale ya es muy tarde, tarde Uy, se te olvidó que me callaba con, ahora llama porque quiere Dola Blue Buena cuñada era tu hermana pero, uy, uy, uy A veces pienso que estás mucho más boludo, con tanto labia pero poquita actitud Con tanto ego y con tan poquita luz, uy, uy, uy Ya no quiere más dolores, ahora pinta con colores, ya no quiere más dolores, dolores Uy, se te olvidó que me callaba con, ahora llama porque quiere Dola Blue Buena cuñada era tu hermana pero, uy, 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 uy A veces pienso que estás mucho más boludo, con tanto labia pero poquita actitud Con tanto ego y con tan poquita luz, uy, uy, uy A veces pienso que estás mucho más boludo, con mucho labia pero poquita actitud Con tanto ego y con tan poquita luz, uy, 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 uy Ca a veces pienso que estás mucho más boludo, con tantito Con tanto ego y con vitalidad Con tanto ego y con tan poquita Larry Con tanto ego y con tardes que estás mucho más volto, con tanto ego y con Con tanto ego y con mucho másàng Cuatro, cuarent minutos Cuatro, cuarent风 Cuatro, cuarenta